El tanto para los dancharines lo hizo Ernesto Álvarez y Blas Díaz hizo el empate para Santaní, foto, APF. Asunción, en el juego de regularización de la fecha 1 del campeonato clausura 2018, Sol de América y el deportivo Santaní igualaron 1 a 1, en el encuentro que se disputó en el estadio Luis Alfonso Yañi de Villa Elisa. El tanto para los dancharines lo hizo Ernesto Álvarez y Blas Díaz hizo el empate para Santaní. El resultado no fue bueno para ambos equipos, esto teniendo en cuenta que el danzarín busca sumar para clasificar a copas internacionales y el equipo norteño, espera salvar la categoría. La tabla de posiciones quedó así, Cerro Porteño 4, 3 de Febrero 4, Guaraní 4, Luqueño 4, Olimpia 4, Graal. Díaz 2, Sol 2, Nacional 1, Libertad 1, Capiatá 1, Independiente 1, Santaní 1. Comentarios clausura 2018 Club Deportivo Santaní Sol de América 2 0 1 8 0 7 2 5 Lina Benítez. Vamos a ver. Gracias por ver el video.